Hola, soy Dani Granero de Castings.com y tengo el placer de presentaros el cuadro de mando de 2019, nueva versión actualizada, extendida y mejorada de versiones anteriores, donde tenemos muchísimas opciones de configuración y muchísimas opciones de análisis. En primer lugar, lo que hacemos es definir el año, año actual de análisis y año anterior para luego ir registrando los datos y para realizar un posterior análisis. ¿Qué opciones tenemos para configurar el cuadro de mando? Tienen lugar con las unidades de medida de los indicadores. Aquí ponemos hasta 20 unidades de medida, podemos luego seleccionar. La clasificación, esto en un cuadro de mando integral tradicional, tenemos cuatro perspectivas, lo sabéis, financiera, clientes, procesos internos y recursos de desarrollo y aprendizaje. Aquí tenemos hasta 30 opciones, no pueden ser tanto perspectivas como cualquier otro tipo de clasificación. Se van a imaginar, pues, hacerlo por departamento, hacer cualquier otro tipo de clasificación de los objetivos. Aquí podemos definir hasta 100 objetivos y en cada objetivo definimos el nombre del objetivo y añadimos la clasificación. Indicadores. Tenemos la opción de registrar o definir hasta 300 indicadores, una gran cifra. Y lo que hacemos es, en primer lugar, ponemos el nombre de indicador, procurar que sean nombres diferentes. Asignamos la unidad de medida, aquí el indicador puede ser un incremento, por ejemplo, una cifra de ventas o una reducción, por ejemplo, reducción de costes. Añadimos el objetivo y aquí podemos asignar niveles de alertas independientes para cada indicador. Esto es una función muy interesante que nos va a permitir mejorar el análisis de cada uno de ellos. Luego registramos datos. En primer lugar, tenemos la opción de registrar los datos del año anterior. Simplemente se introduce nuevo manualmente o se copian y se pegan. Luego tenemos dos formas de definir los objetivos. En primer lugar, tenemos la de realizar cálculos sobre variaciones respecto a los datos del año anterior. Aquí tenemos todo el listado de indicadores y lo que hacemos es, si es una reducción respecto al año anterior, lo que queremos conseguir. Entonces añadimos el porcentaje negativo. Si queremos un incremento, por ejemplo, si queremos incrementar la cifra de negocio un 25%, pues añadimos. Y automáticamente, basado en los datos reales del año anterior, nos calcula los objetivos para el año en curso o el año actual. Luego tenemos la opción de realizarlo de forma manual. Si introducimos los datos de forma manual para cada indicador, va a prevalecer los datos de forma manual respecto a los calculados sobre variaciones. Para que funcione el de variaciones, deberíamos dejar libre o vacía los objetivos registrados de forma manual para este indicador o para todos. Y luego tenemos los datos de año actual, que se van rellenando según van avanzando el año. Vale, opciones de análisis. Por opciones de análisis tenemos un panel de control donde podemos seleccionar los periodos a analizar. Podemos analizar trimestres, semestres, años. Bien, tenemos luego tres secciones. Análisis de indicadores, análisis de objetivos y análisis de clasificaciones. Dentro de análisis de indicadores, lo que hacemos es un análisis individual por cada indicador. Donde tenemos la información del año actual, datos del año actual, año objetivo, la diferencia, el alcanzado en porcentaje, datos del año anterior, la diferencia respecto al actual, en números enteros y en porcentaje. Luego tenemos los acumulados, tanto a nivel de objetivos como a nivel de año anterior. Y aquí lo que va a hacer es cambiar en función del tipo, si es de reducción o es de incremento, te va a cambiar los colores de alerta. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el objetivo 2 y actualizamos datos. Es cambiado. Vamos a cambiar el indicador 1, que es el que tiene más datos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a marcar que el de reducción, indicador 1 sea de incremento. Cambian los colores, en este caso. Aquí la diferencia es negativa. Entonces, al estar por debajo del 75%, el color es rojo. Si aquí, por ejemplo, vemos que ha coincidido y se ha alcanzado, digamos, el 100% y, por lo tanto, la alerta es verde. Si ahora ponemos otra vez que hay indicadores de reducción. Realizamos los datos. Vemos que donde antes era rojo, ahora es verde. Es decir, ahora la diferencia negativa es positiva. Realmente es un buen dato, ya que se está consiguiendo una reducción. Imaginemos que es una reducción de costes, de costes directos, por ejemplo, y tenemos un objetivo de 240 y estamos alcanzando 120. Es decir, realmente estamos consiguiendo la mitad de lo marcado como objetivo, lo cual es un buen dato. Luego, posteriormente, tenemos aquí también unos gráficos que nos dicen el objetivo y el actual. Aquí tenemos el actual, respecto al año anterior, y aquí tenemos el actual acumulado, respecto al objetivo acumulado, y el actual acumulado, respecto al año anterior acumulado. Y nos indica si el periodo no ha sido seleccionado. Como hemos visto, aquí solamente hemos seleccionado hasta el tercer trimestre. Luego tenemos análisis de objetivos. Aquí lo que se muestra, lo que seleccionamos es el objetivo. Y aquí no tenemos ningún indicador. Todos lo tenemos en el objetivo 1. Nos aparecen los meses seleccionados. Y nos aparecen todos los indicadores del objetivo, con sus resultados. Con el total actual para el periodo seleccionado, el total objetivo para el periodo seleccionado, la diferencia, el alcanzado. Y el total del año anterior, con su diferencia respecto al actual y la diferencia en porcentaje respecto al actual. Y en un tercero del análisis tenemos lo mismo, pero por clasificación. Aquí solamente tenemos una clasificación y nos muestra todos los indicadores, los objetivos de esa clasificación y los correspondientes resultados. También en cada análisis tenemos un botón de ajustar, para que nos ajuste las columnas, en función también del tipo de datos, al facilitar el trabajo al usuario. Luego tenemos un plan de acciones. Dentro del plan de acciones tenemos cómo seleccionar el indicador. Aquí la acción que vamos a realizar para mejorar el indicador. Después nos animamos un responsable. Un presupuesto. Una fecha de inicio y una fecha fin de objetivo. Con el que se va a realizar en un par de días. Aquí tenemos un error. Ahora lo corregiré. Y... Ah, vale. Esto es la fecha. Vale. La importancia. El estado. Y el tipo. Vale. Estos son datos configurables. Tanto el responsable, departamento, importancia, estado y tipo. Se pueden configurar en el panel de inicio. Que tenemos departamentos, responsables, importancia, estado y tipo. La configuración del plan de acciones. Y luego tenemos un informe de presupuesto mensual por departamento. Tenemos aquí. Luego esto si queréis se puede, por ejemplo, quitar el banco. Tenemos... También tenemos el botón de ajustar. Y bueno. Este es el presupuesto de las acciones que vamos a realizar para mejorar los resultados de los indicadores. Luego tenemos un control de datos. De datos actuales respecto a los objetivos. Tenemos todos los indicadores. Y simplemente, bueno, es una función para poder controlar la información que tenemos de un indicador, de un objetivo. Simplemente es un sistema de control de información. Y también tenemos el de los datos actuales respecto a los datos del año anterior. Como veis, es una herramienta muy potente que controla muy bien los indicadores. Y no solamente se controlan los indicadores, sino también podemos integrar o podemos registrar todas aquellas acciones que necesitamos para ir mejorando los indicadores. Entonces, como veis, no solamente compara contra objetivos, sino también contra datos del año anterior. Lo cual es muy útil. Sobre todo, como veis aquí en el detalle, tenemos el control contra los objetivos, tenemos el control contra el año anterior, tenemos los acumulados. Es decir, información fundamental para controlar y para analizar los aspectos clave de cualquier empresa. Espero que os guste. Y si tenéis más información respecto a esta herramienta, podéis contactar conmigo en castreners.com Un saludo y nos vemos.